Dos viviendas resultaron afectadas, momentos en que un vehículo tipo colectivo que transportaba a varias personas se desplazaba por el barrio 12 de abril y al parecer por fallas mecánicas perdió el control colisionando con la parte exterior de las residencias. Hasta el sitio llegaron unidades de tránsito quienes atendieron la situación. Una de las afectadas nos contó cómo vivió los momentos de angustia en ese momento. Y que no sé si fue que el señor pues tuvo la habilidad de cambiar la dirección hacia las casas de nosotros, que no siguió de largo porque seguramente a esta hora estaríamos lamentándonos de un accidente demasiado grave porque aquí estamos en toda la pendiente ya para bajar la loma prácticamente de esta calle. Y entonces, de acuerdo a cómo él iba, pues entonces no iba a parar inmediatamente, sino que iba a seguir de largo. Cuentan pues los que estuvieron allí cerca, los pasajeros, que los bajaron ahí en el garaje de mi casa por la ventana, porque pues la gritería que formaron cuando el señor les dijo, pasando el reductor, que se habían quedado sin freno. Y el señor venía con la señora de él, que era la ayudante, y ella se tiró del carro. Y otra señora que quedó demasiado nerviosa al cuerpo, le temblaba y no atendía, no oía. En el hecho una persona resultó herida, que fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica por parte de los galenos. Que tanto a ella como a la otra señora, el mismo conductor las llevara al médico. La verdad es que hasta esta hora no tenemos como claridad, solo sabemos que la señora se fraturó la clavícula, porque también se le salió la llanta trasera del lado derecho, y entonces esa llanta cuando ella cae parece que le pasó por encima, por alguna parte del cuerpo, que hizo pues que se afectara grave. La afectada aprovechó para hacer un llamado a los conductores y propietarios de vehículos, para que realicen el mantenimiento oportuno, debido a que en muchas ocasiones el carro falla, y se presentan emergencias como estas, que en este caso solo fueron daños materiales. Gracias. Gracias. Gracias.